Buenos días, estoy en casa. Os quiero enseñar muy rapidito una pequeña visual. Están trabajando los chicos montando la cocina, que en verdad parece fácil pero no lo es para nada. Bueno, estaba cogiendo esto forma y color, poquito a poco. Estos días hemos estado liados con los techos, que bueno, este de la cocina ya está terminado, veis, ya está pintadito con sus luces colocadas, por aquí por el baño también, así que ya en breves empezamos a montar la mampara, que está por aquí, tengo que limpiar muy bien la ventana, habrá que poner por las cositas el grifo y todo el rollo, la lavadora allí. Y bueno, pues así estamos. Se ve tal que así, que ya han estado pintando, se ve todo más blanquito, se escucha eco. Lo que falta es esta habitación, que hay todavía que ponerle la masilla esta de arriba, lijar y pintar. Pero, por ejemplo, esta ya está casi casi, le falta una manita más de pintura, pero como veis ya se ve toda blanquita. Y bueno, pues que ya va cogiendo color y forma. Esta también, se ve pues tal que así, falta alguna manita más de pintura, como veis. Y bueno, pues poco a poco avanzando. Por aquí también me falta un poco de limpieza, el tema ventanas, enseguida que le den ya otra manita de pintura, pues ya empezaremos a montar la cama, a traer cosas, montar muebles. Y bueno, pues cuando se vaya avanzando, pues seguiremos. Hay que comprar todavía las puertas y rodapiés. Hoy me echo este moño porque me he pegado una ducha a la mañana y no me ha dado tiempo a peinarme. Y tenía unos pelos que parece que llevo rastas. A ver si me he peinado ahora después. Estamos almorzando. Bueno, yo ya he terminado de almorzar, el bocadillito de la mañana. Me voy a ir para la casa a recoger y hacer cosas y a dejarme la comida lista, que hoy está súper nublado. Mirad, hoy se ve súper nublado el cielo, mirad. Con lo cual, platito caliente. ¡Nenas! Mira cómo arrugo la cara, tío. Tengo que usar gafas de sol porque es que aquí hace mucho sol y estoy todo el día así. Vale, patate gallo. En fin, ¡que ha salido el sol, nenas! Estoy terminando. Mirad, los últimos dos calcetines me quedan de tener la ropa. Y quiero ir porque es que están los chicos con el montaje de... ¡Uh! ¡Uh! Si no lo llevo a coger me quedo sin móvil. Están los chicos con el montaje de la cocina. Ya he limpiado toda la casa y todo. He puesto lavadoras, he lavado sábanas, las tengo en la lavadora. Y eso, que me voy a ir un momento para la casa allí. Y eso, que os quiero enseñar cómo va el montaje de la cocina. Que estaban con lo de el horno y el micro empotrado. Y a ver con qué siguen. Estoy impaciente por mirar. Ahora os enseño. Ok. Ok. Ya. Ok. Ya. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿cómo vamos con las puertas? ¡Muy bien! Sí, ya va apareciendo más una cocina. ¡Jeje! ¡Ahí vamos! ¡Hay clic! ¡Y clic! ¡Pate! Mirad, ya han puesto dos puertecitas. ¡Jeje! ¿Qué decís de mi cocina? ¡Jeje! 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 También digo yo mi cocina. ¡Jeje! 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 cómo está el huerto qué hermoso estas son cebollas de estas de las moradas mirad ya cómo se ven y esto que es perejil no me siento y apoyó el culo aquí o sea no me he sentado en la ortiga digo ay me ha pinchado algo en el culo mira me ha agachado y la ortiga me ha pillado el culo me pica el culo ahora esto es perejil claro me ha agachado para grabar el perejil y me he pinchado con la ortiga mala que picas todo esto son ortigas todos estos son ortigas sí pero las cabronas no veas cómo pica mira todo eso ortiga artiga 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 mira aquí hay en medio del perejil hay una ortiga mira mira josé en medio del perejil aquí hay una ortiga bueno pues todas estas de perejil no va si ha salido el perejil es flipa si esa ortiga ten cuidado que pica me pica el culo mira esto son cebollas tiernas no tiernas de esas que no son redondas sino que crecen así alargando pero redonda se pone cuando la dejan más tiempo eso y esto es lo que hace engordar la cebolla después el chafarla pero tú la gorda la otra va a ver no va engordando todavía y allí los puerros pero mira qué pedazo puerros hay allí madre mía bueno todo esto cebolla cebolla estos son puerros mira hoy que crema de puerro me voy a hacer cremita de puerro madre mía pero esto está muy bajo tierra está picado no a mí me pica el culo todavía y esto que apio al apio que esté lo vengo yo lo cojo y se lo he hecho a los caldos andalos como se llaman estos los canónigos han quedado chafados se han pasado ya no y hay lechuga me pensaba que no había más lechugas esta ya no valen no mira los puerros que más esto que es no por eso estoy ahí esto que es esto que es esto es algo jose esta planta está no es nada no y aquí los guisantes y ya ha recogido mi tío unos cuantos se están pasando también sí están gordos gordos los guisantes están gordos gordos toda esa de guisantes y habas también hay un montón de habas mirad a ver si puedo abrirlas aquí a mí me saca y una breva aquí está la higuera que está echando brevas ya veis bueno que os quiero enseñar aquí a ver cómo puedo aguantar el móvil que no se caiga para abrir aquí la las habas estas son habas que buena me recuerda a mi infancia que bueno acabo de comer ahora que he hecho un estufado de pollo a ver esto eran zanahorias no están saliendo fresas a ver ahí sí ya se ve ahí la fresita y a ver por aquí esto eran zanahorias no estas las zanahorias y habíamos sembrado zanahorias aquí hay zanahorias aquí hay zanahorias esto que es más cebolla de la blanca esta es de la blanca hay un montón loco un montón y aquí acelgas la acelga ya está también ¿no? esto era la zanahorias esta vale pero la zanahoria le falta aún ¿verdad? sí porque yo hace poco vi una y era muchísima ¿qué? si ya se ha comido ya una si yo tengo una a la mano y me he comido una ya hola qué gorda qué gorda eso te quería ver los calabacines que quería hacer el otro día una crema de calabacines y digo a ver si se han crecido ya los calabacines esto le falta ¿no? ahora si se le hace la hoja esta se pone así de anchas estas ¿eh? ¿sabes lo que digo? sí y ponen más grandes de dos palmas y luego ya suelta las flores amarillas y suelta los calabacines y esta también da higos ¿no? la prueba pero es que hay algunas que son chiquitillas y se han puesto rojas ya o la he helado esta la he tenido una helado ah la he helado una la deja hasta que yo hay que ponerle una botella si la que a veces veis que hay botellas de cervezas porque las ponemos para no darte golpe con el hierro ¿sabes? el hierro no se ve apenas pero ahora pone la botella de plástico o de vidrio así de bonito está el huerto nadie está haciendo de las suyas no le he puesto a dormir la sexta todavía porque tengo las sábanas tendidas pero le voy a hacer ya la cama porque ya ya están secados vaya pelos de igual me peino mis pelos han ido empeorando ¿de qué se ríe? nene que le ha dado un ataque de risa ¿de qué se ríe? se le pega con una hoja a los cabellos la risa de él un ataque de risa le ha dado un ataque de risa le ha dado un ataque de risa ¿quieres ver? ¿qué ves? comete una caramelo 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 del huerto mira a ver comete la haba mira mira Porque la tiras y está muy rico Dame una, va Que tiras un besito Cochino Bueno y hoy después de muchos días Y de mucho tiempo que hace que tengo estas bicicletas eléctricas Os las voy a enseñar por fin después de haberlas probado Muy bien Vale, por aquí tenemos las bicicletas eléctricas Que son de la marca Engie Y esta es la Pro Y esta es la ST Las dos son super guapas Pero tienen un poquito de diferencia Pero antes de daros más detalles Vamos a ponerlas a prueba Bueno pues esta es la bicicleta Pro Engie Pro Mirad, tiene aquí una pantalla Que indica los kilómetros Que más indica Bueno el estado de la batería que está en 96 Tienen una autonomía de hasta 260 kilómetros Las dos Si la utilizáis en plano Y en un modo eco Puede llegar hasta 260 kilómetros de autonomía Solamente cargándolas una vez a la semana Sería suficiente para eso Para usarla toda la semana Así que genial Son bicicletas de tracción Quiere decir que cuando tú empujas el pedal Coge la fuerza de la batería Y eso que tiene muchísima autonomía Están súper bien Os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción Y nada Os las enseño un poquito en marcha Para que las veáis Tienen luces traseras Tanto una como la otra Las ruedas son antipinchazos Con lo cual la podéis usar Si queréis en este tipo de terreno O en plano Que no habría ningún problema Tiene cambio automático Tiene timbre Mirad las luces En verdad ahora no se ve porque es de día Pero tienen una súper potencia Aquí dentro va la batería Aquí se cambia el modo de la bicicleta ¿Ves? Mientras le doy al botón Está cambiando ahí en la pantallita Te lo marca ahí todo Y aquí se cambiaría Aquí abajo En esta de aquí Que es la ST Tiene el modo eco En este modo Hasta 260 kilómetros de autonomía Sin problema Cargándola solamente Una vez a la semana Y luego las lucecitas de atrás Que está guay Llevarlas encendidas Las podéis llevar perpadeando Apagadas o encendidas Obviamente Siempre mejor encendidas Para haceros ver En la carretera La Pro Tiene correa de carbono Y freno hidráulico La ST Tiene correa ya de cadena Y también tiene freno hidráulico Y eso Un pepino de bicicletas Y eso Que si estáis pensando En compraros una bicicleta eléctrica Pues lo dicho Os dejo toda la información En la cajita de descripción Y estas vamos Súper recomendadas De hecho El otro día Pablo y mi tío Se fueron al pueblo Con las bicicletas Y encontraron Un grupo de chavales Que todos tenían bicicletas De esta marca De la marca Engie Y además había una Bicicleta en concreto Que esa me encantó Que era con las ruedas Súper gordas Es que parecía más Una moto con una bicicleta Una pasada Y ahora las ponemos a prueba Preparados Listos Ahí viene la ST Se nota, ¿no? Se nota, sí Van de lujo, ¿no? Sí, van muy bien ¿Qué tal la experiencia? La verdad que te pega y... ¿Queréis probar ahora Cada uno la otra bici Y luego me decís cuál os mola más? Venga Venga, a ver cuál funciona mejor Vamos allá Preparados Listos Y ahí vienen los chicos Bueno, ahora que habéis probado Los dos cada una ¿Qué decís? ¿Con cuál os quedáis? Aro, aro La pro, ¿no? Es mejor la pro ¿Pero por qué? ¿Tiene más fuerza o qué le notáis? Yo lo noto más fuerza Más salida Así que entre estas dos Mejor esta Tiene más fuerza de salida, ¿no? Sí Pues eso Aquí la tenéis EnWi Pro Os dejo los enlaces abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La onda le pega a todos los pedazos y se embala. También tiene cambios automáticos y todo. En el botón del lado se ven los kilómetros. Esta tiene el cambio manual. Esta tiene el cambio manual. Esta tiene el cambio automático y esta que es manual. Es que no se ve bien. ¡Me cago en tu padre! ¡Qué bien que voy detrás! Y solo tengo frenos delante. Que no puedo pegar frenazos. Ya lo sé. Ojo, te voy a tener que grabar otra vez. Porque no es TV y se te ve el culo además. Tu sabrás. Más bien eh. Espérate un momento. Pero bueno, dale. Y se te ve el culo. Ahora tiene un video de tu culo. Pero no, pero no. No, yo no sé. Te voy a pasar un poco por delante. Mételo fuerte. Es que ahora está en cero con cinco. Ay, ay, ay. Yo no llevo en el poco. Yo tengo cabellito. Voy con el freno delante. Tú lo te enteras. Vaya foto tiene palito. Esperemos que hablo por lo antiguo. Y con el móvil. Que se ve. Que se ve. Si. Pues la negra esta va. Divina. Vamos, que va sola. Mira. Haga 17 km por hora y va sola. Sin darle a los pies. que maravilla las luces, mira como se ven las luces va sola tío ya se empiezan a aparecer malas luces alumbra del carajo bueno y ahora ya notáis que hay menos luz la calidad de la imagen ha bajado porque ya está bajando el sol de hecho ya no se ve el sol pero voy a aprovechar para grabaros como ha quedado la cocina que no está terminada del todo pero creo que se han montado ya todas las puertas de los muebles de la parte de arriba o sea me acabo de quedar flipando madre mía aún no está terminada del todo pero os lo muestro mirad ya se ve la nevera colocada en su sitio falta montar ese mueble de ahí arriba en la lavavajilla falta ponerle la tapa toda la parte de abajo toda la torre con el horno y el micro su parte de arriba y toda la parte de arriba me muero a ver y mirad todos son con cierres fácil veis cierra o sea que es antigolpes tanto de los cajones como de las puertas mola un montón mi cocina loco mi nevera se abre de este lado no wow qué pasada qué pasada de verdad estoy flipando wow 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 mi cara estoy toda roja de la emoción madre mía esto es un sueño de verdad esto es un sueño hecho realidad poco a poco qué pasada de cocina loco ya sabéis que mi cocina es de brico de pot aunque os lo iré explicando todo más a detalle porque os quiero hacer un vídeo con la cocina completamente terminada ya con su encimera sus grifos con todo y y nada os recordaré también que tenéis el 20% que yo he aprovechado ese 20% de descuento en todos los artículos de cocina hasta fin de existencias tanto los muebles como los electrodomésticos como todo lo que viene siendo la cocina quitando la cerámica la cerámica que también es de brico de pot pero esto no tiene el descuento de la cocina porque no es obviamente cocina tenéis un 20% de descuento en todos los artículos hasta fin de existencias qué pasada pues yo me he ahorrado un pastón pues no sé decirte si como mil euros con el 20% de descuento así que eso que aprovechéis porque mirad me está quedando la cocina preciosa y no sé no podía estar más contenta estoy contenta de haber elegido brico de pot la verdad aparte me han atendido súper bien cualquier duda han estado ahí hablé con ellos por el tema de que no coinciden los cajones pero me dieron una solución que es ponerle una puerta plana y yo prefiero tener cajones la verdad así que si está así es porque yo lo he decidido a mí no me importa tanto eso la verdad pues eso que me encanta mi cocina buenos días he venido a la casa a buscar una herramienta que me ha pedido mi tío para apretar algo del lavavajillas hemos estado recogiendo un poco la zona de la obra y van a cortar lo que es la encimera también Paulo estaba mirando a ver para colocar lo que es la tapa del mueble que tapa el lavavajillas y bueno cositas que os voy a ir enseñando pero yo creo que hoy ya terminamos la cocina hola chicos estoy aquí abriendo que he recibido unos cuantos paquetitos y os voy a enseñar el que más ilusión me ha hecho de todos que me la ha mandado una seguidora que se llama Loli Jaramillo que en un vídeo comenté que me tenía que mirar unos llaveros porque ya tenía por fin llaves de casa y miren los llaveros que me ha hecho personalizados me ha hecho dos iguales bueno con la foto de los tres uno para mí y otro para Paulo y después me pone una cartita donde me pone se envió también un detallito para el pequeño le va a encantar Loli muchas gracias mirad que le hace falta una porque bueno la suya ya está está bien pero está como rayada de fregarla y eso y le ha mandado una fiambrerita de estas para el cole pero no solo eso es que le ha mandado también la cantimplora del Spiderman con lo que a mi niño le encanta el Spiderman se va a poner súper contento muchísimas gracias Loli de verdad un detallazo me siento súper agradecida y yo que sé no sé describirlo gracias y ahora sí voy a hacer ya los bocatas porque son las 10 y pico y tendrán hambre los chicos así que voy a preparar unos bocatitas y vamos para allá y os enseño otra vez lo que han avanzado estaban colocando lo que es la placa de gas la encimera que han puesto una parte de la encimera faltan lavavajillas bueno unas cuantas cosas es que el problema de la cocina es que avanzas y luego dices ay no he puesto esto tienes que volver a retroceder lo que sea que te olvides es retroceder y volver a empezar entonces no es tan rápido pero da igual o sea está quedando preciosa estoy muy feliz de verdad o sea es que solo ves la cocina así medio montada ya me da como muchas fuerzas como para decir venga va vamos que queda poquito y bueno mucha losión también que bebablo mucha losión que poquito falta mirad falta este trocito que se ha quedado la máquina sin batería para tener ya recortado todo el trozo del fregadero ay que ganas por favor que ya está casi todo puesto tenemos que probar ahora algunas cositas y ya casi casi veis faltan detallitos pero ya casi que ilusión mira que bonita está quedando la cocina vamos a probar vamos a probarlo que ganas que ganas que peazo frigadero loco probar y rematar la ven y esta la ven mi grifo que guapo chicas me he venido a hacer la comida porque ya es tarde y estoy yo sola aquí hablando sola y riéndome voy a hacer unos macarrones para comer que además me apetece un montón les voy a poner cebolla salchichas bacon y chorizo y eso no sé que es un chute de energía ver la cocina así y en realidad estoy pensando hoy no creo que me dé tiempo a editar el vídeo no sé ni por qué digo esto aquí que es algo que tengo que pensar yo en privado pero al final comparto pensamientos también que estoy pensando es que para enseñar la cocina así como está ahora que ya casi está y luego hacer un vídeo de la cocina terminada casi no sé si es este ya el vídeo de la cocina lo habréis visto en el título pero es que en verdad faltan faltan detalles y necesito subir vídeo así que creo que el de la cocina terminada será el próximo y este pues es que casi lo estáis viendo o sea no es que vayáis a tener una sorpresa sorpresón pero también he de deciros que bueno tengo que limpiarla toda he comprado algunos detalles para poner en la cocina bueno no sé que eso que ahora estaban se habían liado a cambiarle porque nos faltan algunas piezas tonterías son todos pequeños detalles que al final pues importan y hay que arreglarlos ahora estaban cambiándole el sentido a la nevera porque la nevera se abría hacia aquí y se tiene que abrir hacia la puerta mosquito adiós mosquito ay dios mío es que estoy a vivir en el campo hay tantos bichos tío que ayer vi uno súper raro o sea no era raro en sí pero sí o sea en mi vida de hecho le hice una foto os la voy a poner por aquí era una cochinilla o bicho bola de toda la vida pero como si se hubiera fusionado con una avispa o sea estoy llorando por la cebolla ¿vale? me voy a poner un papel así con agua truquito agua o sea papel mojado así con agua y lo ponéis al lado pasa que yo me tendría que haber puesto antes de empezar a cortar la cebolla en fin ya tengo el agua hirviendo un macarroncitos ahí que hambre que ganas de comer macarrones que ganas de ir para mi casa bueno es que en verdad parece que queda poco porque te digo ves la cocina así te da un chute de energía si me veis llorar aparte de la emoción no es de la cebolla que que eso me da un chute de energía positiva que flipas el ver ese tipo de resultados pero bueno nos queda una semana santa intensa creo de trabajo además con el niño en casa me hubiera gustado que viniera a mi madre pero al final culpa mía que no le he mirado los billetes porque ella quería venirse para semana santa y claro tampoco voy a tener al niño todo el día en plan aquí mientras nosotros trabajamos a ver si me entendéis que yo le he dicho a mi niño que lo voy a llevar al cine que lo voy a llevar al parque de bola igual vamos al zoo no sé pero es que una semana da para mucho y el niño pues tiene que hacer cosas de niños moverse y disfrutar y ir para arriba para abajo aunque sea llevarlo al parque pero no puedo tener aquí al niño y pretender que espere mientras yo limpio que es que claro habrá que administrarnos de alguna manera en plan por la mañana intentaré limpiar llevar cositas para allá y tal todo eso claro si falta una mano de pintura más por lo menos en nuestra habitación y que yo pueda ya montar la cama con el canapé y empezar a llevar algunas cosas poner algún mueblecito o algo que claro que la casa no la vais a ver decorada de momento porque falta falta faltan cosas de momento me voy a apañar con lo que tengo y poco a poco pues espero después de más o menos colocar las cajas que tenemos hay un montón de cajas pues centrarnos en la decoración pues estancia por estancia ¿no? mi niño quiere la habitación de Spiderman pero claro no le voy a poner tipo decoración toda de Spiderman sino que le pondré detallitos peluchitos y cosas así porque no le voy a pintar no le voy a poner la pared de Spiderman aunque bueno no sé conocéis algún sitio tipo que vendan papel pintado de Spiderman que yo creo a mí en realidad no me gusta como decoración a mí pero le gusta a mi hijo entonces le tendré que poner la habitación a su gusto dentro de mi ¿cómo se dice? no sé cómo se dice lo que quiero decir pero bueno que dentro de mi criterio como madre pues intentaré hacerlo un poco a su gusto y os voy a dejar que me voy a poner ya a hacer el sofrito con cebollita la he cortado a la Juliana a la Juliana o a la Julieta como prefieras llamarle es que subí un vídeo una vez a Instagram que no sé de dónde me lo saqué pero dije he cortado la cebolla a la Julieta y había un montón de comentarios no para de llorar encima me pongo al lado de la cebolla que había un montón de comentarios a la Julieta no a la Juliana pero ya después lo hacía a propósito y decía yo sí a la Julieta porque ya para reírme de mí misma os dejo que es que voy a llorar de verdad mira 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 cierto estaréis pensando funciona lo del papel yo lo he probado a veces poniendo el papel desde el principio y me ha funcionado ahora mismo no pero he de decir que he puesto el papel también cuando yo había empezado a cortar la cebolla esta cebolla está muy 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 fuerte buenos días vale careto con esta cara os voy a despedir el vídeo de hoy porque es que en realidad lo edité anoche y estaba pensando jo que vídeo tan chulo que está quedando si os está gustando pues dejarme el like os leo en comentarios y eso que como ya habéis visto la gran mayoría la gran parte de de la cocina pues estaba pensando como terminar el vídeo de la cocina aquí pero creo que va a ser mejor que siga grabando pero que lo haga en un vídeo ya la cocina terminada que ya yo me ponga a limpiar creo que ya lo he repetido en este vídeo el caso que tenemos que ir a comprar unas últimas piezas unos últimos detalles para terminarla por completo en realidad no la habéis visto terminada por completo porque faltaban cositas faltaban cositas entonces nos vemos en el siguiente vídeo gracias por verme hasta el final y no os podéis perder el próximo suscribiros al canal a este y al otro porque no sé a qué canal lo voy a subir y os mando un beso muy fuerte mua